Buenas noches, Evas y Adanes. Bienvenidos a Evas Urbanas. Gracias por sintonizarnos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos transmitiendo desde mi página de Facebook en simultáneo con la de Evas Urbanas. También nuestros contenidos los subimos a nuestro canal de YouTube para que usted pueda verlo a la hora y día que quieran. Hoy vamos a conversar con tres mujeres extraordinarias. Ellas han emprendido una iniciativa digital Mujeres Impulsando Mujeres. Y es bien importante para nosotros las mujeres contar con estos espacios de reflexión, donde además se proporciona conocimiento, experiencias, talleres de diversas mujeres en distintas áreas para apoyarnos. Porque eso es algo que nos distingue a las mujeres. El compartir, el crear esos lazos que pueda impulsarnos, que pueda inspirarnos, motivarnos y aprender. Eso es bien importante. Con nosotros Fernanda Martínez. Ella es ingeniera química, pero además toda una estudiosa del mundo de cómo opera la alimentación consciente, entre otros aspectos. También está con nosotros Cristel Montenegro, que es investigadora social, pero además es odontóloga. Y también nos acompaña Alexa Roselin, que es comunicadora y gestora cultural. Me siento contenta entre tantas Evas. Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias, Cris. Hola, Cristiana. Gracias por la invitación, Cristiana. Nosotros estuvimos el sábado pasado compartiendo en Zoom, estuvimos compartiendo diferentes experiencias, que yo creo que es algo que nos distingue a las Evas. Ese compartir de cosas que son cotidianas, que nos afectan, que nos impactan, pero al mismo tiempo crear esos espacios creo yo que es enriquecedor de reflexiones entre mujeres. Hace algunos meses que me mandaron ustedes la invitación en su Instagram, que es una de las primeras plataformas donde están ustedes impulsando mujeres a través de contenidos que puedan ser relevantes para nosotras las mujeres. Pues me encantó la iniciativa y por eso quise también presentarlas en este espacio. Y qué rico, qué rico poder compartir con mujeres como ustedes con experiencias diversas. Todos de ustedes han estado en la India, en diversos países compartiendo y aprendiendo y enriqueciendo sus vidas. Y bien, vamos a empezar con Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, Cristiana. Tranquilo. Disfrutando de este espacio. Bueno, Fernanda está en El Salvador, Alexa está en la ciudad de Miami y solo la Cristal y yo estamos en Nicaragua, en Managua, ¿verdad? Sí, está en Managua. Sí, en Managua. Maravilloso. ¿Por qué crear la iniciativa de mujeres impulsando mujeres, Fernanda? Porque yo creo que se necesitan cada vez más espacios cristianas en donde nosotras podamos apoyarnos desde la diversidad que englobamos y representamos. O sea, las mujeres hoy en día todavía nos vemos frente al inmenso reto de ir creando redes en donde se pueda revalorizar la valía de todo el trabajo invisibilizado que hacemos día a día. Entonces, impulsar a mujeres significa revalorizar todo ese conocimiento, toda esa experiencia y compartirlo. Porque generalmente se conocen mucho las actividades tradicionales, pero hay tanto que contar, hay tanto que compartir y muchas veces porque no está en una red social se piensa que no existe. Entonces, lo que queríamos realmente era traer y mostrar todo ese bagaje que hay y que entre nosotras, en la intimidad de nosotras, en la seguridad que suponía ese grupo, podríamos compartir para crecer y desarrollarnos. Eso es importantísimo. Alexa y Cristel han estado también, o son las cofundadoras de esta plataforma, que es una iniciativa. Y esto sea de paso a nivel mundial, como muchos sabemos, se ha desatado pues esta ola de diversas cápsulas o movimientos de mujeres impulsando mujeres para desarrollar el liderazgo femenino, entre otras cosas. Y bueno, Cristel también es una de las fundadoras de esta plataforma. ¿Qué sentís que aporta el hecho de contar con este espacio, Cristel? Guau, mira, a mí me aporta personalmente sentir que estoy construyendo mi proyecto de vida. Yo entre muchas de las cosas, porque también soy terapeuta, me dedico a acompañar a otras mujeres a que empiecen a imaginar cuál es la vida que desean vivir. Y creo que eso yo no lo voy a hacer solo porque me lo leí en un libro y no voy a un trabajo a hacerlo, sino que lo tengo que empezar haciendo desde mi vida. Pues es la única forma o la mejor forma para mí de empezar a trabajar con mujeres. Entonces, cuando yo pienso en la plataforma, y desde el inicio lo pensamos así, nosotras quisiéramos aportar a que otras mujeres se imaginen el proyecto de vida que quieren construir, ¿sabes? Como cuál es la vida que desean vivir. No te limites a lo que el sistema capitalista y patriarcal te dice que tienes que hacer, no te limites a los roles. Entonces, yo siento que eso es lo que estamos aportando. Siento que aportamos luz, respiro. Siento que estamos contribuyendo a dar otras respuestas que las mujeres en los típicos espacios tradicionales, pues no estamos teniendo. Pues entonces, es importante empezar a conocer otras caras, otras mujeres que nos inspiran, que nos motivan. Entonces, yo me motivo de ver a todas las otras mujeres que han estado siendo parte de la iniciativa. Me motivo de ver que voy construyendo mi proyecto. Me motivo un montón de la Fernanda y de la Alexa porque las admiro muchísimo. Entonces, yo me siento bien feliz, pues, con lo que estamos haciendo porque creo que no es una iniciativa más, pues. Completamente. Y pienso yo de que, ¿cómo se enriquece uno cuando conversa con otras mujeres? Y a veces estamos nosotros en nuestros hogares, con nuestra ocupación cotidiana. Y qué alivio sentimos las mujeres cuando entramos en una dinámica como esta, por ejemplo, porque es similar a la que tuvieron ustedes con los talleres, donde virtualmente pudieron compartir con tantas mujeres, tanta experiencia y cómo impacta el hecho de uno compartir de diferentes cosas, cómo impacta la vida de uno y te abre esas ventanas mentales, que hable el corazón. Alexa, que vos brindaste también un taller en la plataforma de Mujeres Impulsando Mujeres. ¿De qué trató tu taller? Sí, mi taller trató de explorando la energía sexual y honrando el sagrado femenino a través de la danza del vientre. ¿Qué sentís, por ejemplo, porque vos no solamente tuviste ese taller, también has estado compartiendo virtualmente con mujeres que incluso pagan para poder tener acceso a tus clases? ¿Por qué las mujeres podrían interesarse? ¿Qué es lo que les aporta ese tipo de contenido o ese tipo de, digamos, de vivencia a las mujeres? Porque siento que a través de todos estos años la sociedad te ha enseñado a enfocarte en tu alrededor, pero no dentro de vos. Entonces vos te olvidás de tu cuerpo. Y es mejor dicho, vos le das la responsabilidad a tu cuerpo a otras personas. Entonces otras personas mandan en tu cuerpo. Y con esta práctica y lo que yo te guío es de que vos reconectes y retomes el poder de tu cuerpo. Y que te des cuenta que aunque sea de la edad que sea, vos mereces gozar de tu cuerpo. Mereces aceptar tu cuerpo. Sea la talla que sea, sea el tamaño que sea, la raza que sea, vos mereces ese gozo. Entonces, con mis clases, yo lo que, mejor dicho, como se dice en inglés, body positive, es aceptar tu tipo de cuerpo y disfrutar el baile. Porque este baile te permite conectar con tu vientre. Porque es la danza del vientre, el belly dance. Entonces es bonito porque estás despertando esa energía femenina. Que no es solo la energía femenina. Que no es solo la energía femenina de que me voy a poner esto, esto para verme femenina. Energía femenina es eso sagrado que tenemos las mujeres. Entonces, más o menos por ahí va. Y muy interesante porque uno lo asume como anormal, energía femenina, el placer. Uno lo asume así muy, muy sin meterle un poquito de mente. Es decir, ah, cuánto estoy disfrutar, cuánto me apruebo yo misma, cuánto realmente estoy, tengo una autoimagen acorde, un autoestima que realmente se manifieste. Y es súper interesante porque no muchas veces tenemos el espacio o el momento con tantos ruidos cotidianos y los hijos y el trabajo de pensar, cuánto le estoy dando yo a mi ser interior realmente, cuando tengo un espacio de reflexión. Y ahorita con la pandemia, pues se ha despertado más la apetencia de la gente en temas, por ejemplo, de la meditación, de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de crearnos estos espacios que son verdaderamente esenciales para tener una condición emocional o una condición interna apta para desarrollar nuestros otros proyectos. Exacto. Siento que es necesario tener esa, elevar la autoestima en nosotras mismas. Por ejemplo, con la danza que yo tengo, que yo enseño, es mostrarles cuántas partes de tu cuerpo puedes mover. Y eso genera una autoestima, genera una aceptación. Es como cualquier otro deporte también, como ves, puedo hacer esto, ves, puedo mover esto. Y ya te va despertando ese amor por vos misma y esa curiosidad, qué otras cosas más puedo hacer con mi cuerpo. Y recordarte, sí, este cuerpo es mío. Y siento que eso es súper importante para emprender cualquier proyecto en nuestra vida, porque como decimos, nuestro cuerpo es nuestro territorio y hay que cuidarlo. Claro, y lo siento, leyendo algunas cosas, preparando una entrevista que va a estar la próxima semana con un sexólogo clínico, me quedé reflexionando pensando en cómo se ha satanizado el placer o se ha tergiversado el placer. Es un tema súper, es un tema súper, que como que no se toca, como que no se está así, muy en el tapete. Ustedes que son mujeres y que son mujeres empoderadas también, que tienen la conciencia de abrirse diferentes dimensiones. Uno como humano no solamente tiene la dimensión profesional, sino que la dimensión espiritual y emocional. Y a veces no la atendemos. Incluso, por ejemplo, con el lado de la alimentación. Fernanda, que es una ingeniera química, que tiene una experiencia de vida, bueno, aquí pasaríamos horas hablando de toda la experiencia que tiene como increíble. Como ingeniera química, liderando en empresas farmacéuticas de talla mundial. Y hasta venir a encontrarte como una especialista, especialista en alimentos, ¿cómo es que se llama? Que a mí se me olvida siempre. Nutrición enteral, tecnología de alimentos y nutrición enteral. ¿Cómo fue que nació en vos el hecho de decir, no, a ver, yo ya he trabajado en otras empresas, pero mi vocación ahora es crear un espacio de educación para que todos sepamos realmente lo que la alimentación hace en nuestro cuerpo o impacta en nuestro cuerpo? Eso llegó, Cristiana, a través de la carencia que yo tenía de contacto con el ser humano. Y es que muchas veces cuando estás en puestos que ya son de innovación, investigación y desarrollo muy alto, o sea, vos ya no ves a la persona que recibe lo que vos estás haciendo. Yo recibí estudios, toleraron bien el alimento porque eran alimentos para propósitos médicos especiales, es decir, cuando tu cuerpo tiene una condición específica que lo tiene en un estado de malnutrición al cual hay que suplementar de forma precisa. Entonces, yo no sabía quién estaba del otro lado, yo no sabía quién era su familia, cómo estaba esa persona, bajo qué diagnóstico estaba, si era un cáncer o una enfermedad crónica o degenerativa. Entonces, ese contacto me hacía mucha falta porque lo que para mí podía saber rico, a veces me llegaban estudios y decían no les gusta el sabor y es que sus papilas están quemadas después de una radioterapia o una quimioterapia. Entonces, son muchas cosas que te van haciendo ver qué falta ahí y lo que falta es la conexión humana y como humanos nosotros somos lenguaje y ese lenguaje, ese ver, ese compartir hacía falta. Entonces, después de varios años de estar en industria, de hacer proyectos que fueron muy buenos, realmente yo tomé la opción por buscar cómo construir una plataforma que permitiera a la gente informarse porque la información es la opción de poder escoger de forma consciente lo mejor para vos. Y ese es el objetivo de lo que yo busco ahora, que la gente realmente esté informada, que sepa qué pasa en su cuerpo cuando consume tal alimento u otro, cuando consume un producto que ya no es alimento porque fue altamente procesado y sobre todo que empiecen a ver la salud de su cuerpo desde una perspectiva ecosistémica, en donde estamos totalmente interconectados a nivel metabólico con lo que nos rodea a nivel social, a nivel ambiental, a nivel espiritual. Entonces, ahí te das cuenta que el alimento deja de ser esa matriz única y pasa a ser todo lo que ves, lo que escuchas, lo que sentís, lo que comunicas con lo que te rodeas y entonces se vuelve una forma de vida, algo que aporta a tu bienestar personal integral de tu círculo social también, entonces se forma la base del bienestar y eso es lo que realmente para mí hace sentido como proyecto de vida el día de hoy. Y es una actividad titánica porque me pongo a pensar en que estamos en un mundo consumista con una marketing y una publicidad y marketing tan saturado de productos accesibles, baratos, pero que perjudican tu salud. Entonces, qué complejo vos y bueno, pueden seguirla en sus redes sociales, ya les voy a decir cómo es el usuario, porque la información que vos estás compartiendo, bueno, eso debió haber sido desde un inicio de la vida de las personas, entender cómo opera la nutrición en nuestro organismo. Sin embargo, vemos cómo los propios médicos no son nutricionistas, los propios médicos no saben de nutrición y por eso se ha visto tanto despliegue de enfermedades o pastillas para mitigar esto, pero que te afectan esto y es para no acabar, es increíble. Qué maravillosa esta oportunidad, Fernanda, de poder educarnos a nosotros en relación a esto. La verdad es que me encanta porque yo creo que más que educar es transformarnos, interconectarnos y sobre todo tener la posibilidad de en base a buena información decidir qué es lo mejor. Y en el momento en que uno tiene poder de decisión cristiana, en ese momento vos tenés mayor posibilidad de reconectar con todo lo que te rodea, porque te volvés mucho más crítico y reflexivo. Entonces, para mí eso es lo más importante, que la gente recupere su poder de decisión y que no se deje llevar por el mainstream y todo lo que te venden, sino que vos podás escoger tu propio camino de vida. Y me encanta porque ustedes representan, digamos, como quien dice, para muestra un botón, para muestra un botón de lo que es el ser inclusivo, lo enriquecido que se vuelve cualquier proyecto cuando están participando también mujeres de distintas categorías o motivaciones o propósitos. Por ejemplo, acá estamos viendo las tres, Fernanda, en la parte de ingeniería química y de alimento, Alexa, en la parte de gestión cultural y su importancia y la investigación social de una odontóloga, además. Eso me encantó conocer porque realmente no has ejercido, Cristel, como odontóloga, sino que tu verdadera pasión es la investigación social. Sí, 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 como te conté la vez pasada que platicamos, como grandes amigas, por cierto, siempre que, siento que yo tenía muchas preguntas que las ciencias médicas no me estaban respondiendo. Entonces, tuve la suerte de sentirme motivada siempre por estar estudiando y estuve, desde que salí del colegio, muy relacionada con el trabajo en comunidades rurales. Y yo pensaba que la medicina me iba a ayudar, el mundo de las ciencias médicas me iba a llevar a trabajar y ayudar a resolverle problemas a la gente. Pero mi sorpresa fue que trabajando a nivel comunitario, mis preguntas empezaron a ser otras y eso me llevó a preguntarme cómo iba a ayudar realmente a las causas profundas que afectaban a las personas en las áreas rurales. Después, a las mujeres, por ejemplo, me sentí que la herramienta que te da las ciencias médicas, que la Fer también lo puede explicar súper bien, es que el cuerpo más bien es visto como una máquina, no tanto como un ser integrado, ¿no? Con diferentes dimensiones. Entonces, yo sentí que esa no me respondía tanto y por suerte entré a estudiar una formación en trauma social y me fui metiendo más en el mundo más del aporte terapéutico en términos a nivel personal, a nivel colectivo y cómo eso se vincula a otra gran pasión que he tenido desde siempre, que es investigar, pues, y cómo se construyen cosas más concretas a partir de lo que voy encontrando en el trabajo de investigación, pues. Y, pues, para mí ha sido un poco eso, pues, como descubrir qué cosas quiero empezar a hacer, descubrir y permitirme hacerme otras preguntas para buscar herramientas que a mí me hacen bien, qué me responden y que yo siento que desde esas curiosidades que yo tengo, pues, de un tiempo para acá, yo me empecé a dar cuenta que eran útiles si yo empezaba a compartir mis descubrimientos, pues, con la gente o mi proceso personal. Y yo, después dije, pues, yo quisiera que no solo a mí me pase esto, pues, yo quisiera que no solo yo tenga la oportunidad de decidir cuál es la vida que quiero vivir y cómo construírmela, porque al final no es fácil, sino que te lo diga la Fer, la Alexa y vos misma, Cristiana, no es fácil construirse la vida que uno quiere, pero se puede, o sea, es un trabajo ahí de estarte cuestionando a vos misma siempre. Y ver que eso que a vos te gusta es útil a vos personas, pues, me parece súper potente, pues. Eso que vos estás diciendo me evoca la frase de Gandhi de C, el cambio que quieres para el mundo. Y cada una de nosotras, todas las mujeres, todos los individuos, los seres humanos, tenemos esa posibilidad de no quedarnos con un sistema establecido, sino indagar nosotras mismas y ser ese cambio que queremos ver en la sociedad. Vamos a ir brevísimamente a un corte de 30 segundos, ya regresamos. Ya estamos de regreso. Eso. Quiero aprovechar la presencia de ustedes, muchachas, porque mucho se habla del feminismo y uno se mete a Twitter y uno quiere salir corriendo con todos esos despliegues negativos en relación a la concepción que se tiene del feminismo en alguna área de la sociedad. Pero que, como hemos visto también con las plataformas digitales como Facebook, como Instagram y el mismo Twitter e Internet, como hay diversos estilos de feminismo, de repente cuando se quiere atacar al feminismo comienzan a mandarte imágenes bastante grotescos. Hasta hay un término que han usado para desprestigiar lo que es la fundación del feminismo como es la feminazis, un término rotundamente peyorativo que es completamente la antítesis de lo que realmente es el feminismo. Y quiero aprovechar la presencia de ustedes para crear un poquito de conciencia sobre qué es realmente el feminismo, lo que es lo que está pasando, que estamos las mujeres desconociendo la situación que ha tenido la mujer en el mundo, la evolución que ha tenido la mujer también y ser incluida en las tomas de decisión del mundo para incidir. Me gustaría también decodificar un poco lo que es el empoderamiento, porque aunque es una palabra que se usa mucho, no necesariamente se ha concientizado lo que verdaderamente significa una persona empoderada, que a veces se asume con algo más bélico o más, qué sé yo, de una forma que no es realmente lo que es el empoderamiento. Me gustaría que me compartiera, bueno, vamos a empezar con cualquiera de ustedes, la que quiera compartir con nosotras, ¿qué es lo que es para vos el feminismo? ¿Qué es lo que representa, Bernalda? Pues para mí el feminismo representa la posibilidad de ser. Porque el feminismo no va en contra de los hombres cristianos, no va en contra de las otras personas independientemente de cómo se defina. El feminismo lo que busca es la posibilidad de que podamos ser y ser de la trinidad que somos, aceptándonos en nuestra diversidad. Entonces con esto a lo que voy es, no es un espacio de movimiento excluyente. Todo lo contrario, es un espacio que te da la oportunidad de ser. Y para eso sí necesitamos hacer muchos cambios. Y aprovecho para decir uno, que a mí la verdad me deja a veces con el aire corto, y es que, por ejemplo, esta señora, Adam Smith, el famoso economista de los 1700, él decía que el trabajo industrial es la fuente del valor y la riqueza. Con eso quiere decir que solo lo que se considera trabajo industrial tiene valor. Y eso deja de un lado el cuido. Y el cuido es la base del bienestar social de cualquier sociedad. Eso deja de un lado todo el trabajo individualizado que hacemos las mujeres y que casi siempre nos toca hacer. Entonces creo que un espacio para hacer y para reflexionar mucho sobre todos los cambios que necesitamos impulsar para que todos tengamos acceso a mayor equidad y hacer en la plenitud que somos. Porque ya somos seres plenos, valga la redundancia. Y hablo de seres porque ya no me atrevo ni a decir personas. Somos mucho más que eso en la diversidad que somos y representamos. Vos has estado, Cristel, además con comunidades. Sos una persona que tiene esa vocación de servicio y al mismo tiempo de agente de cambio. Sos de esas personas que tienen esa habilidad o esa virtud de querer incidir, de investigar, de no quedarse ahí, sino que este espacio se queda muy corto como para poder explorar la vida de cada una de ustedes. Que a su corta edad realmente han hecho bastante y me siento orgullosa de mujeres como ustedes. ¿Por qué será? ¿Por qué en los últimos años uno siente sobre todo una pergiversación del feminismo? ¿Por qué esa percepción que tienen algunas personas, incluso algunas mujeres dicen, no me quiero etiquetar como feminista? ¿Por qué crees que pasa eso, Cristel? Mira, si respondo un poquito, ligeramente como investigadora, yo pienso que el feminismo como idea, como ideología, como imaginario, forma de pensamiento, es la única, es el único movimiento social que sabe cuál es la causa de su problema. Yo creo que no he conocido yo otro movimiento de personas que tenga tan claro dónde está la raíz de lo que él está atacando, de lo que él está haciendo daño. Y eso en investigación cuesta mucho, porque normalmente la gente mira las consecuencias y no las causas, y el feminismo tiene muy claro que evidentemente la causa del problema pues es el machismo, es el patriarcado, y el patriarcado pues a lo largo de la historia se encontró con pues amiguitos, ¿verdad? Que hasta la fecha se mantiene muy bien, como el capitalismo y el colonialismo, por ejemplo. Yo creo que el feminismo se ve mal en muchos lugares, porque por el montón de ejercicios que han hecho las mujeres desde que viene empezando todo este movimiento y que ahora hay tantos feminismos, o sea, investigamos mucho y cuestionamos todo lo que ha sido la norma hasta hoy. Y cuestionar no es cómodo, Cristiana. Entonces yo sí, yo admiro a todas las mujeres que han estado antes que yo que han hecho que mujeres como nosotras podamos estar en un medio de comunicación que podamos estar tomando decisiones, que nos podamos vestir como queremos porque esto desgraciadamente no pasa así en todos los países del mundo y no pasa así en todos, o sea, aquí en Nicaragua no pasa así en la costa, por ejemplo. Ahí ya es distinto. En León ya es diferente. Entonces, yo creo que todo lo que cuestiona el status quo va a ser incómodo. Y va a ser incómodo para quién principalmente, para estos grandes, a estos tres ejes que mencioné que mandan en el mundo, ¿no? El patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Y si nos fuéramos como más profundos, o sea, esta lógica de que las mujeres queremos empezar a tener más espacio como para emprendiendo o en cooperativa o en lo que querramos, son cuestionadoras para el modelo capitalista porque no le generamos productividad ni dinero, ni somos esclavas del sistema capital como tal. Son cuestionadoras para los modelos políticos, claro que sí, porque las mujeres queremos tener mayor capacidad de decidir, las mujeres queremos tener mayor control de elección sobre la vida que deseamos, la maternidad que queremos vivir o no. O sea, cualquier persona que cuestione estas normas que hemos tenido durante años evidentemente van a ser mal vistas. Ahora, yo creo que además de eso, hay un, desde hace tiempo, pues hay un, el capitalismo es muy hábil, ¿verdad? Hay muchas propuestas publicitarias, hay muchos mensajes en donde se fortalece esta idea de que las mujeres, pues tenemos que seguir siendo blancas, rubias, delgadas, bonitas, con tacones, pelo liso, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier mujer que no calce en esa imagen, evidentemente son mujeres que, pues ya están en diversas escalas de opresión, digamos, ¿no? Entonces, las mujeres cuando empezamos a cuestionar estas normativas de belleza, estas normativas de roles que se nos imponen desde que nacemos, pues claro que vamos a incomodar, por supuesto que vamos a incomodar. Y, 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 entonces yo veo que en la publicidad también hay una, ahora empiezo a ver que está medio empezando a cambiar gracias a lo que, a las redes sociales que generan, puede generar más contenido, pues, pues yo veo que hay muchas campañas sutiles para desprestigiar a las mujeres que invitan a otras mujeres a que tomen decisiones sobre su cuerpo. Y que también hay muchas campañas, ahora sí, pues bastante peyorativas y ofensivas a todas estas mujeres, que al final yo digo que estamos desubicadas para la época, pues, porque queremos, ya estamos viendo más al futuro, o sea, estamos imaginando realmente otra forma de vivir que no es la que tenemos ahorita, que tenemos otra forma de imaginarnos la vida que nos merecemos, pues. Ahora, ahora en Netflix hay diversas series que están logrando despertar la conciencia de las propias mujeres y del mundo, de los hombres también, para ver un poquito, para echarle un ojo, cómo era la vida de las mujeres en 1930, cómo era la vida de las mujeres en el 50, en el 60 incluso. Entonces, vos decís, wow, cuando vos te pones a ver la historia, que no teníamos acceso a la educación, no podíamos votar, no podíamos tomar decisiones por nosotras mismas, etcétera, 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 vos decís, wow, o sea, lo que hicieron las mujeres en aquella época arriesgando sus propias vidas para que hoy nosotros pudiéramos estar hablando, así como lo estamos haciendo ahora, ha sido un logro extraordinario y que aún falta bastante para lograr equidad. Ya que representamos a las mujeres el 50% de la población mundial, tenemos que incidir de igual manera en las políticas a nivel global. Ahora, sobre un tema también que se habla mucho, el empoderamiento de la mujer, creo que también a veces como que se distorsiona lo que realmente significa el empoderamiento. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Alexa? Siento que el empoderamiento, verdad, es una palabra bastante general, pero siento que muchas veces pensamos mayormente también en la posibilidad económica, también en ser empoderada, es tener control sobre tu finanza, y empoderarte va desde el cuerpo, desde el pensamiento también, porque muchas veces no somos libres de creencias, del sistema, verdad, en el que crecimos, entonces empoderarte es, como la trinidad, como dijo Fernanda, cuerpo, mente y espíritu también, e incluso en la religión poder elegir, verdad, en lo que crees, entonces siento que empoderarte hay que abarcarlo desde un tema específico, porque si decimos empoderarte es muy amplio, y te puedes perder también, y te puede dar un poco de miedo pensar en la idea de empoderarte, porque si vos pensás que no estás empoderada, entonces no sabes cómo es estar empoderada, y da miedo lo desconocido, entonces siento que muchas veces cuando se habla de empoderamiento se tiene que hablar de algo en específico, para irlo abarcando, verdad, poco a poco, porque no es fácil para algunas mujeres empoderarse de su cuerpo, y menos de sus finanzas en un sistema capitalista, verdad, machista. En una de las entrevistas que hice hace poco, alguien que definió, digamos, su concepto del empoderamiento, y me pareció bastante atinado, porque me dice, yo me consideré, no cuando estaba trabajando y tenía mis propios ingresos, etcétera, etcétera, yo me sentí empoderada cuando fui feliz por tomar mis propias decisiones, sin estar supeditada a los mandatos sociales o familiares, etcétera, etcétera, y pensé, qué interesante es realmente, porque si nos ponemos a pensar, qué significa ser empoderada, en términos globales, cuando vos sos feliz tomando tu decisión, y eso me pareció a mí como bien acertado, pues, porque vos decís, o que de qué te sirve ser, y vemos mujeres que están en puestos de liderazgo, etcétera, y que tienen un nivel de ingresos espectacular, y son independientes en ese sentido, cuando llegan a su casa, no tienen ese empoderamiento, y viceversa. Exactamente, sí, 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 totalmente, porque tampoco estás empoderada de tu cuerpo, y como dijiste, de tu mente, de tus creencias limitantes, muchas veces, que te impiden ir más allá a alzar tu voz en tu propia casa, como vos dijiste, porque seguís siendo esclava de tus pensamientos, de tus creencias, que le rendís a esos mandatos, ¿verdad?, heredados de las mujeres, de que tienen que cumplir tales tareas en el hogar. Claro, y por ejemplo, cuando vos eres, en tu hogar empieza todo, y en el hogar es tan inclusiva, estamos siendo las mujeres, por ejemplo, solo con el estereotipo, el reforzar los estereotipos de género, cuando le compramos a una niña, trastes de, para hacer los trastes de la casa, o cositas, que refuerzan que el rol de la mujer es en la casa, y al hombre le compran otro tipo de cosas, eso, en la creencia de los pequeños, estamos cimentando, obviamente, pues, sin querer perjudicar, pero eso incide también en esas creencias que los pequeños están desarrollando desde que son niños. Vemos ahí, por ejemplo, estaba viendo cómo estamos las mujeres en el mundo a nivel de puestos gerenciales o directivos ocupados en mujeres. Bueno, ahí estamos viendo un poquito del porcentaje de lo que es la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Aún falta bastante, aunque sí, no puedo negar que en Nicaragua, en Nicaragua no estamos tan lejanas en cuanto a accesar a los puestos de liderazgo. Pero, ¿qué podemos hacer las mujeres para ir rompiendo esos estereotipos? Porque uno lo pide en la publicidad, quiere verse representada con la mujer actual y sus roles. Pero en las casas, si eso no empieza en las casas, pues, se continúa cimentando esa creencia y no vinculamos tanto a niñas como niños en lo que es, digamos, solo las ocupaciones del hogar. Ahí ya tenemos una gran tarea las mujeres, que son madres sobre todo. Sí, podemos empoderarte. Sí, yo creo que puede ayudar en buscar otras referentes mujeres. Es decir, si solamente has visto una forma de ser mujer en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad, en tu país, busca otra forma. Ahora hay mucho acceso a información, pues, y podríamos encontrar otras formas de... ¿Qué otras mujeres hay en el mundo? Solo se es mujer así, ¿cómo soy yo? ¿Cómo ha existido en mi familia? Creo que las mujeres que están en puestos de liderazgo, yo creo que todavía no es suficiente estar en puestos de liderazgo, sino que además el enfoque que tenés en ese puesto en el que estás trabajando, y creo que ahí es importante... Esto tiene nombre, pues, se llama enfoque de género. O sea, es buscar sobre eso en internet, hablar sobre esto con otras mujeres, empezar a hablar con las amigas ahí de la casa, del colegio, del trabajo, cómo están viviendo su feminidad. Porque al final, ahí es donde vemos que las mujeres tenemos historias parecidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias buscamos entre nosotras? ¿Qué nos aconsejamos? Para mí, empoderarse es conectar con tu poder, y tu poder es adquisitivo, es emocional, es espiritual, es corporal, es social, es familiar, es colectivo también. Entonces, o sea, ¿qué puedes hacer para trabajar en esas diversas áreas de tu vida? O sea, si lo quieres ver como desarrollo humano, pues, o sea, ¿qué puedes trabajar para tu salud, para tu bienestar, para tu paz? Si sabes que en la pareja que estás te genera inseguridad o te genera miedo, pues, tomad y conectar con tu poder para salir de ahí, no para aguantar más, por ejemplo. Es decir, ¿cómo nos empezamos a dar palabras para impulsarnos, para beneficiarnos entre nosotras, para salir de las situaciones que al final son situaciones de opresión, pues, en las que vivimos las mujeres? No para darnos poder para ser más fuertes y aguantar más las cosas que estamos viviendo, ¿no? Sino cómo aportarnos para construir nuestra libertad. Yo lo miro mucho así. Y creo que... Y va por ahí, creo yo, definitivamente. Y retomando lo que dice Cristel, algo que es muy triste, Cristiana, es ver cómo en las industrias la jerarquización del trabajo fuera y dentro del área industrial es bestial. Y tenemos que empezar con los pasos que dice Cristel, con los pasos que dice Alexia, empezar a empujar nosotras esos cambios de forma que a nivel de políticas públicas se puedan empujar las transformaciones que necesitamos. Porque es demasiado triste ver que al día de hoy los salarios de nosotras son 24% inferiores, solo por ser mujeres en la misma posición. Y por cada 100 hombres hay 122 mujeres pobres. Entonces, quiere decir que algo necesita definitivamente ser transformado. Y eso debe de ser un trabajo conjunto. Y no solo de las mujeres. Debe de ser de todas las personas que apuesten por una transformación social. Entonces, necesitamos vernos desde otra perspectiva en donde todos y cada uno aportamos un grano hacia la sociedad que queremos ver y para verla hay que construirla. Y eso es muy importante. Absolutamente. Uno ve, por ejemplo, que el 8 de marzo, que es el día que se celebra el Día Internacional de la Mujer, uno ve todas las marcas, todas las empresas, todos los políticos, todo el mundo mandando mensajes feministas. Y después de ese día se terminó esa conciencia, digamos, que se debería de tener todo el tiempo. Las empresas, ¿qué políticas están realizando o tienen para favorecer, por ejemplo, la maternidad con el rol del liderazgo femenino, etcétera, etcétera? Por eso estos espacios son tan importantes. Muchas veces algunas mujeres comentan, miren que no me da tiempo de andar en esto. No me da tiempo. Yo estoy entre el trabajo y no me da tiempo de vincularme con estas cosas. La situación es que si las mujeres no nos unimos, nos vinculamos con este tipo de plataformas, entonces, ¿de qué estamos dejando siempre en manos de los hombres las leyes o los programas? Toda la situación, digamos, global que va a favorecer que las mujeres podamos tener incidencia en las políticas públicas. Fíjate que... Pero... Hay un área de oportunidad inmensa porque a nivel macro, a nivel mundial, Cristiana, en todos los parlamentos solo el 24% son escaños de mujeres. Es decir, tenemos a un 76% de hombres ideando políticas públicas para mujeres. Qué jodido, con perdón de la palabra, me puede decir a mí un hombre sobre derechos y bienestares de la mujer dentro de la plaza laboral y voy a abordar a la mujer maquilera. Una mujer que tiene insuficiencia renal crónica que es un problema de salud pública en Centroamérica porque esa mujer trabaja desmesuradamente, llega a su casa y si tiene suerte duerme 5 horas al día y empieza el día siguiente. Entonces, ¿qué hace? Se toma una pastilla sin sueño que la venden en cualquier tramito ahí cerca de la maquila y esa pastilla da sed pero no puede beber el agua que querrás porque no tenés permiso de ir al baño cada vez que lo querés. Entonces, no bebe agua. Y esos son derechos que debemos de transformar. Y para eso necesitamos más. ¿Por qué es tan importante mujeres que nos vinculemos, que nos unamos, que estemos atentas a eso porque si queremos cambios en nuestra empresa, en nuestras estructuras sociales, tenemos que incidir, no hay otra manera, solo participando. Quería decir algo, Cristian. Sí, no, es que me gustó cuando dijiste que a veces las mujeres no tienen tiempo porque están que con la casa, que con el hijo, que con la mamá. O sea, cuando te ves en esta situación yo lo que digo es pregúntate ¿por qué no tenés tiempo? O sea, ¿qué está pasando en tu vida? O sea, ¿por qué vos tenés que estar a cargo de todo? ¿Por qué tenés que estar pendiente con los hijos, con la casa, con la comida, con la limpieza, con el trabajo? O sea, ¿qué está mal ahí? Y eso es precisamente la razón que debe invitarte a buscar otras mujeres, a organizarte, aunque, y que obviamente esto va así, al final esto es participación, pues participación de un espacio y que en lo macro evidentemente esto debería traducirse en incidencia política, pues en que tener políticas públicas que aporten a que las mujeres pues tengamos una mejor calidad de vida al final, la vida que queremos vivir. Completamente. ¿Tu último comentario, Alexa? Yo siento que concuerdo totalmente con lo que dijo Cristiana, Fer y Christel y definitivamente que, como dijo Christel, si estás en una situación así, hay que cuestionarse por qué, por qué pienso que, ok, volver a replantearnos qué es ser mujer, porque siento que para cada una es diferente el concepto de ser mujer y lo, porque ahí va experiencia personal, ahí va todo, ¿verdad? Como uno nació en estas características físicas, el, el, el DNA y todo, 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 es diferente para cada mujer realmente cómo lo vive, entonces siento que no es de comparar, ¿verdad? Como, ay, yo quiero ser como esta, yo quiero ser como la otra, es realmente replantearte y resignificar el hecho de ser mujer, que es ser mujer para cada una y que ese concepto no sea un peso para vos, ni sea, ay, no, no quiero ser mujer, porque hay unas mujeres que desean ser hombres y yo conocí muchas amigas que desean ser hombres por todas las cosas que implica ser mujer, entonces siento que ir ahí resignificando para que el hecho de ser mujer no sea un peso para vos, no debería ser un peso para vos, debería ser un gozo y una celebración, claro, y eso, y esto que en Nicaragua, gracias a Dios, no nos pasa como pasa en otros lugares del planeta donde se hace cercenado a las mujeres y bueno, en ese, entraríamos en un tópico bien escabroso, pues, pero realmente que hay mucho por hacer y estos son espacios también que fomentan este tipo de reflexiones que no siempre tenemos la oportunidad de exponer. próximamente, supongo que yo, no sé si tienen fecha para los próximos talleres, pero sí pueden entrar en la plataforma de Mujeres Impulsando Mujeres y están en Instagram, también tienen un grupo privado en Facebook y qué maravilla, yo ya me voy a, creo que, yo ya creo que ya, ya me metí, ¿verdad? en el grupo privado de ustedes. Yo creo que ya está, sí. Yo creo que ya estoy, métanse mujeres del mundo porque eso es lo lindo de las plataformas digitales que ahí incluimos a mujeres de toda índole para que nos compartamos nuestras experiencias y para que también tengan acceso a los talleres gratuitos o a diversos tipos de talleres que están brindando estas mujeres. Ustedes también representan el paradigma de la mujer de hoy, algo que me siento sumamente orgullosa de que haya personas que realmente están pensando en cómo cambiar el mundo de esta suposición. Muchísimas gracias, muchacha. Gracias, Cristiana. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a Fernanda desde El Salvador, a Alexa desde Miami y a Christel Montenegro y a ustedes por sintonizarnos en estos espacios de reflexión que lleguen a vos. Gracias a Bacredomatic y Ópticas Munker. Muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo programa de Bacubana no se lo puede perder. Vamos a tener a un sexólogo clínico hablando del erotismo, así mismo, el erotismo, el placer. Vamos a tener ese programa el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!